Vuelve el público al Armando Maestre Paballó. Para la fecha 6 del torneo Bitplay D Mayor, que enfrentará a Bayutupar Fútbol Club ante el Bogotá FC, se permitirá el ingreso del público, gracias a la aprobación de las autoridades locales, bajo una serie de condiciones que se deben cumplir por parte de los asistentes. Primero, se autorizó un aforo máximo de hasta 400 personas. Segundo, solo se permitirá el ingreso a personas mayores de 18 años. Tercero, abonados 2020, se les permite el acceso únicamente mayores de 18 años. Cuarto, se pondrá a la venta los accesos en la taquilla occidental del estadio, el día del partido desde las 9 de la mañana. Quinto, el valor de la boleta para tribuna occidental será de 15.000 pesos y 7.000 pesos para tribuna oriental máximo 50 cupos. Sexto, se debe presentar documento de identidad para el ingreso al estadio. Séptimo, no se permite el ingreso de alimentos ni bebidas. Octavo, no se permite el ingreso de instrumentos musicales, bubucelas y demás. Noveno, es obligatorio el uso de tapabocas durante las fases de preingreso, ingreso, desarrollo del evento y evacuación del escenario. Décimo, mantener el distanciamiento físico de por lo menos un metro durante el ingreso y dentro del escenario. Un décimo, apertura de puertas desde la una de la tarde para el ingreso del público. El estricto cumplimiento de estas condiciones nos permitirá seguir contando con el apoyo y acompañamiento del público vallenato en el Armando Maestre Paballo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Atención 24 Horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.